hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente el día de hoy les quiero compartir ofertas en las que podrían estar utilizando sus store coupons que estuvimos recibiendo la semana pasada o si quieren también gastar los que estemos recibiendo esta semana ya que tenemos muy buenos precios y muy buenas ofertas aquí en Walgreens así que aprovechen estos cupones en estas ofertas recuerden que en Walgreens no hay límites de ofertas solamente las que nos dan Registry Awards pues las tenemos que comprar por separado pero están buenísimas esta semana así que aprovechen aunque yo quería aprovechar aquí para gastarme uno de estos store coupons en lo que es Pepsi de estas chiquitas pero solamente de dieta y manju de los que están calificando a 3 por 6 dólares así que bueno les dejo saber por si quieren aprovechar esta oferta yo sé que los store coupons todavía es nuestro dinero pero si se quieren deshacer de ellos pues esta es una muy buena manera yo quería utilizar uno aquí llevarme 3 y pagar un dólar ya sea con efectivo o con puntos porque esto lo pueden estar pagando con puntos ese solamente para aprovechar la oferta ya que el precio regular es de 2 por 6 dólares y ahorita están 3 por 6 dólares así que nos están básicamente regalando uno de estos productos de Pepsi no por eso digo que hay que curgar toda la tienda vean si hay yo soy la que no busca bien estaban acá el pasillo está allá y aquí en estos que están como que de frente aquí si hay nada más déjenme lo saco y chicos aquí va a ser pareciera muy repetitivas las ofertas pero si ustedes no tienen ningún perk para incluir esta semana en sus compras y no quieren estar gastando más este dinero para las compras aquí en un wadwins vamos a estarnos llevando unas buenas ofertas para estarnos gastando esos cupones que nos estaban imprimiendo de store coupon o catalina registry words como los conozcan y aquí vamos a aprovechar comprando las pastas de dientes dos de estas ya que estas están por cuatro dólares cuando compramos dos nos están imprimiendo un registro de cuatro dólares y tenemos cupón digital de cuatro dólares o que aquí en dos son ocho dólares menos el cupón de cuatro dólares off de dos nos quedarían a pagar la cantidad de cuatro dólares aquí no metemos no podemos meter un store coupon de cinco porque obviamente no son cinco los que nos quedan a pagar así que nos vamos a llevar dos de estas y las vamos a estar combinando con los cepillos de dientes el oral b que vamos para acá para explicarles la oferta ok aquí me voy a estar llevando dos cepillos de dientes estos de tres dólares chicas porque también hay una oferta con cepillos de dientes de cuatro dólares compras dos recibes cuatro pero yo me voy a llevar los de tres dólares que están en la oferta compra dos recibes tres tenemos cupón digital de tres dólares off de dos para estos así que aquí nos da un total de seis dólares para estos y con el cupón de tres en dos nos quedan a pagar tres nos regresan tres nos queda gratis la compra ok así que aquí les van a la matemática exacta lo aquí ya los había puesto en el carrito son ocho y seis son la cantidad de catorce dólares llevamos cuatro dólares en un cupón para este y tres dólares en un cupón para estos dos en total llevamos siete dólares en cupones aquí nos quedan a pagar la cantidad de siete dólares por estos productos así que aquí pueden meter un store cupón de cinco dólares y ya de su bolsa nada más para en lo que son dos dólares o lo pueden pagar con valiant cash pero van a recibir en total siete dólares por estos productos así que es una oferta que les queda gratis y ésta la pone está realizando yo sé van a recibir nuevamente registrar words pero lo pueden aprovechar para que no se les venzan sus store coupons y los puedan utilizar de esta manera cambiándolos por otros que obviamente se venzan más tarde o por productos que les regresen valiant cash oigan chicas este vídeo debería de llamarse productos que pueden aprovechar cinco pones a un muy buen precio en la tienda de valiant y va a ser todo el mes bien bueno casi todo el mes porque aquí dice que terminan el 26 de junio son buenos productos para aprovechar en sus especiales el jabón del purex las bolitas están en 1.99 déjenme saber si eso sirvió en el circular porque yo no lo vi y se me es raro que me lo haya pasado vean también está este en 1.99 el líquido ahí están y vamos a poder aprovechar también todo el mes el downy en 2.99 este ahorita está en especial recuerden compras 3 recibe 3 dólares en un register word pero vean aquí otra etiqueta que me encontré que me gustó mucho es el suavitel el fabuloso y el palmolive van a estar en especial también hasta el 26 de mayo por 2.49 cuando compramos 2 nos van a dar 2 dólares en un valiant cash me imagino que son parte de la misma oferta normalmente estos los podemos mezclar así que compraríamos 2 por la cantidad de 4 dólares y 98 centavos pero no regresan 2 nos quedan por 2 dólares y 98 centavos o un dólar y 49 centavos cada uno se me hace bueno el precio chicas y eso tampoco no lo vi marcado en el circular así que Walgreens siempre nos sorprende y tiene muy buena fecha de vigencia esta oferta así que estén atentas por si acaso salen en el periódico cuponcitos de 50 centavos pues harían que estos nos estén quedando como en un dólar el fabuloso no hay pero están las etiquetas también puestas aquí así que hay que tratar de aprovechar chicas estos buenos precios en Walgreens y bueno chicas les quiero compartir unas compritas en línea que yo quería tratar quise tratar estos productos para la ceja de la marca de neutro china ya que tenemos un cupón de 6 dólares off de dos productos que de hecho aquí no sale cuáles califican y entre ellos están estos productos de la ceja de 5 dólares y 49 centavos yo quería ver si aquí funcionaba comprando dos para utilizar un cupón que también tengo de 5 dólares off de dos en cosméticos del neutro china aquí voy a agregar lo que son dos al carrito para recoger en la tienda vamos a agregar dos y aquí se nos debería de estar aplicando el cupón de 6 en 2 y el de 52 agregando dos por los dos productos nos da un total de 10 dólares y 98 centavos los cuales nos deberían de estar quedando completamente gratis después de los cupones aquí les muestro que había estado agregando dos tienen que tener cuidado porque aquí me apareció al principio que si podía agregar dos pero al momento de agregarlos al carrito me decía que por las cantidades no se podía como los lápices de las cejas hay diferentes colores pues me regresé seleccione otro color y agregué un lápiz de otro color y de esa manera si se podían agregar los dos productos así que bueno aquí por los dos igual son los mismos 10 dólares y 98 centavos pero mi cupón de cinco en dos no aplicaba hay un código de señor 20 que les baja el 20 por ciento de productos a precio regular así que si les gustan estos productos pues les estarían quedando económicos pero yo aquí les voy a mostrar el especial removiendo estos productos y comprando unos lip glosses unos glosses de 5 dólares y 89 centavos que también tenemos aquí que podemos agregar para los cuales ya había visto que si aplicaba el cupón de 52 nada más que yo quería tratar de ver si nos quedaban gratis los de la ceja bueno aquí agregando los dos productos antes de los cupones nos dan un total de 11 78 pero vamos a tener el cupón de 6 en 2 y aquí les voy a enseñar el otro se ve de neutro china de 52 quería mostrarles la foto pero no me dijo así que se las voy a dejar por aquí ahí después de los cupones nos están quedando a pagar solamente un dólar y eso ya incluye mis impuestos que eran 39 centavos así que quedan por menos de un dólar los productos nos quedan como por 78 centavos cada uno y si estamos utilizando eso del señor perdón por 78 centavos los dos así que están como si menos de un dólar por los dos productos y pues bueno quería aquí mostrarles que también tenemos producto gratis del febris el cual yo pensé que podían agregar en línea chicas pero les voy a mostrar que no sé por qué me sale que no lo venden en línea está por 2 99 de cupón digital de 3 dólares a mí por lo menos me sale que no lo venden en la tienda para pick up si lo venden supuestamente en línea pero no en la tienda para pick up me dice que no lo venden en la tienda estoy casi segura que sí lo he visto en la tienda pero en la tienda siento que el cupón de 3 no aplicaría porque el producto está por 2 99 y por la regla de Walgreens de compra perdón de que el cupón no puede valer más que el producto con un centavo ya no se aplica el cupón así que bueno chicas si ustedes encuentran este producto y tratan de comprarlo para ver si se les aplica el cupón me dejan saber en los comentarios por favor si es que les funcionó y si no funciona pues también me dejan saber por favor y pues bueno yo hasta aquí este vídeo como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo bye